Soy un esclavo, te extraño Y creo que cada día más me fuiste acostumbrando A apreciar tu belleza inusual, te estuve soñando Ya no te dejo de pensar y sigo esperando Y ansío el día en que volverás Si alguna vez no te tendré, déjame salir Si crees que yo te he hecho daño, solo déjalo ir Quieres que reflexionar todos tus actos Y no temblar más de mí, pensando que en la vida, amor No me sientes así Sigo tus pasos, me escazo Un día te dejo de buscar, no importan los estragos Contigo perdí la dignidad, aún duelen tus engaños No supe cómo olvidar No todo es un fracaso La vida me espera continuar Si alguna vez no te tendré Déjame salir, déjame salir Si crees que yo te he hecho daño Solo déjalo, solo déjalo ir Quieres que reflexionar todos tus actos Y no temblar más de mí, pensando que en la vida, amor No me sientes así Siento que el mundo se derrumbe enfrente de mí Con ese sentimiento pienso que al caminar no me muevo de aquí No he perdido la fe, pero el tiempo ataca mi alma Solo quiero saber si aún me extrañas Que esto me vuelve loco Te confieso, siento miedo y no tengo fuerzas para continuar así Solo te pido otra oportunidad para enamorarte otra vez Sé que las cosas han cambiado, pero eso no significa el fin Me siento muy vendado y eso no se ha arreglado